Antes de entrar a este partido dijimos, es lo último, es mi último año, es mi último partido, a salir campeón es algo, una alegría enorme, y como yo le decía a los chicos, yo estuve en tres campeonatos que ganamos acá, y siempre hubo gente diferente, o sea, yo me mantuve, pero es una cuestión de que no quise dejar nunca de pelearla, pero quiere decir que hay gente abajo que está para lo mismo. Siempre en nuestro sede nosotros lo organizamos como lo más importante, no solo para nosotros, para todos los que vienen, y es la coronación, porque acá ya no queda nada, hacemos nuestro sede de recuentro, pero ya es algo más personal, y terminar así arriba quiere decir que estamos trabajando bien. Contra la lógica, pero bueno, la verdad que hace mucho nos veníamos sacrificando, el club también, los dirigentes también, y bueno, es solamente un resultado, lo importante fue el sacrificio que hicimos. ¿Tenían confianza para la final? Sí, teníamos mucha confianza. Una alegría enorme, porque es la culminación de un año de trabajo de muchísima gente, de los jugadores, fundamentalmente, un cuerpo técnico que todo el año acompañó. El torneo estuvo muy lindo, muy bueno en el nivel de juego, tuvimos un nivel de arbitraje también muy bueno en todos, nos acompañaron varios árbitros de la urba, todos los árbitros de la unión de misiones, que son de primera, y el 7 en general estuvo muy bueno, tuvimos muy buenos equipos, muy buen nivel, o sea, que el balance es fantástico, obviamente por ahí con la alegría que tengo de ser los campeones, por ahí la objetividad es un poquito menor, pero normalmente uno mira estos tipos de eventos y son muy buenos, ¿no?